Este 28 de abril el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional Ricardo Anaya Cortés realizó una visita al Estado en apoyo a la candidata al gobierno de Tlaxcala por este instituto político Adriana Dávila Fernández. En rueda de prensa acompañado de dirigentes estatales y de la candidata Adriana Dávila, Ricardo Anaya señaló parte de las propuestas con las que se cuenta para la entidad. Recuperar condiciones de seguridad. Segundo, atracción de inversiones para que se generen empleos bien pagados en el Estado de Tlaxcala. No tengo duda, quien tiene el mejor plan, el mejor proyecto concreto para lograrlo es Adriana Dávila. En el PAN estamos convencidos, Adriana es una mujer honesta a toda prueba, una mujer que cuidará el dinero de la gente, que lo administrará con responsabilidad y que se asegurará de que quien cometa un acto de corrupción pague inmediatamente las consecuencias. Reiteró que Dávila Fernández cuenta con todo el apoyo del organismo político, confiando en que obtendrán buenos resultados. Durante la mañana de este jueves recorrió algunas comunidades con la candidata, donde refrendó su apoyo y escuchó las peticiones de los tlaxcaltecas. Para Sistema de Noticias, Dianas en Pualteca. Gracias. 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 Gracias.